Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Kate Middleton y su giro de 24 horas por el Reino Unido para promover su propuesta de las 5 preguntas. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. La duquesa de Cambridge habló sobre su experiencia de estar aislada como madre primeriza mientras continuaba su gira de 24 horas por Gran Bretaña el día de hoy. Kate, madre de 38 años de edad, hizo muecas y sonrió a los bebés en la capital galesa esta mañana mientras asistía a una clase sensorial en el centro de niños Ellie y Carole y escuchó sobre el apoyo que reciben los padres, su segunda visita en un viaje de tres partes para lanzar una encuesta histórica sobre el desarrollo de la primera infancia. Hoy fue el tercer día consecutivo en que Kate o su esposo, el príncipe William, fueron en el centro de atención, mientras la familia real continúa con la vida después de que el duque y la duquesa de Sussex renunciaron a la realeza y se fueron a Canadá. Mientras estuvo en este centro, Kate recordó haber vivido en Anglesey, en el norte de Gales, cuando el príncipe George era un bebé pequeño y William era piloto de helicópteros de búsqueda y rescate de la Real Fuerza Aérea. Mientras visitaba el centro de niños, Kate le dijo a un grupo. Tenía un bebé tan pequeño en medio de Anglesey y estaba tan aislado, tan aislado, no tenía ninguna familia cerca y él estaba haciendo, él, William, hacía turnos de noche. La jefa del centro, Caroline Asante, le dijo a Kate, esa es la cuestión, todos necesitamos apoyo, no se trata del estatus social. La señora Asante dijo acerca de Kate, ella estaba realmente interesada en lo que los niños tenían que decir y no puedes fingir eso. En este evento, Kate Middleton rindió un conmovedor homenaje a sus hijos al ponerse un collar del cual pendía una plaquita de oro con las iniciales de sus hijos cuando visitó Cardiff hoy. Este accesorio de oro de la duquesa de Cambridge tiene un costo de 1,070 libras y es una creación de Daniela Draper. Para este evento, la duquesa llegó con un jersey de cuello alto en color negro y una falda de estampado de leopardo de Sarah de 30 libras y un elegante abrigo color camel de máximo duty de 349 libras, por si les interesa. Bueno, se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.